Lo lógico sería, teniendo en cuenta que la esperanza de vida de la gente cada vez es mayor, que a quien quiera seguir trabajando, que pueda, porque va a ganar más trabajando que lo que le dé la pensión. Pero eso permitirá que los que estén cobrando tengan más para repartir. Y lo que queremos es que los que se retiran puedan tener hasta el final de su vida, que cada vez es más largo, pues lo que se han merecido por haber trabajado todo el resto hasta entonces. Así que lo mejor sería, primero, crear empleo, mucho empleo, que es la forma de tener dinero para pagar a unos y a otros. Porque si no, el gobierno se tiene que endeudar para pagar las presiones. Y si se tiene que endeudar para eso, no puedo hacer otras cosas. Nos quita el dinero a nosotros, sube los impuestos, y si suben los impuestos hay que pagar más, por lo tanto la capacidad de compra baja, y si no hay compra, pues más gente al paro. Y no solo hay que pagar entonces a los que se han retirado, sino también hay que pagar a los que están en paro, ¿no? Y todo esto a la vez no se puede hacer. O sea que hay que hacerlo poco a poco, y tratar de que la gente sepa que si está trabajando más tiempo, cuando se retire, que ya será mayor, va a cobrar más de lo que cobraría esa edad si hubiera salido antes, ¿no? Yo creo que tendríamos que subir pronto ahora un año, y de aquí a dos o tres, otro.